Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una sandía lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica para este caso es simplemente un triángulo entonces una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar vamos a sacar un arco en la parte de abajo así luego vamos a sacar un arco por encima de ese que acabamos de hacer así y luego vamos a sacar uno un poquito más cerca de esta manera ahora vamos a hacer un par de semillas simplemente con un par de gotas al revés así así y listo ya que hemos terminado nuestro boceto podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles y listo una vez hemos terminado de usar el marcador podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de una sandía de una forma muy fácil y rápida un par de que no solo con un matador y listo como si nos va a sacar la forma con un fuente es un saludo por favor si cuando es un tarón por favor y listo para es y listo para